¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Milky y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y a un nuevo video de haul de once. ¡Yay! ¡No lo puedo believe! ¡No lo puedo believe! Es un montonazo que no les traía un haul de once, así que por fin hoy puedo traerles. Igual no es tan extenso como mis anteriores hauls, lamentablemente, porque gasté tipo la misma cantidad que gastaba normalmente antes y compré mucho menos. ¡Me duelen los bolsillos! También tampoco fui a comprar un montón de cosas. En realidad tuve que ir a once porque quería comprar unos insumos para maquillar que en realidad necesitan más que nada pesteñas postizas que me encantan. Las que venden en once me parecen 10 de 10. Son de muy buena calidad y me permite no tener que cobrar tanto a la hora de maquillar y aún así quedan divinas y nada, siempre mis clientas las aman. Así que siempre voy a comprar ahí. Y bueno, de paso igual les puedo tirar ahí tips de dónde comprar o cuáles comprar más que nada. Igual en otros videos les he hablado sobre qué pestañas suelo comprar. Pero bueno, nada. Ahora les voy a tirar como un lugar específico que encontré que tenían la verdad que muy lindas pestañas y variedad de marcas o líneas. No sé si son las mismas marcas. Son todas chinas, ¿no? Obviamente. Tipo la marca es como medio equis. Pero bueno, les muestro los packaging y ustedes van a saber cómo encontrarlas. También en ese mismo lugar encontré unas cosas medio turbias que ahora después les voy a contar. Tipo, encontré como cosas como de marcas de skin care. Una marca en particular de skin care muy, muy famosa mundialmente que tenían tipo copias, pero literalmente, o sea, el packaging, los ingredientes, todo, todo. O sea, literalmente copia perfecta de los productos y la verdad que miedo total. O sea, ¿qué tendrán esos productos adentro? Bueno, ahora después les voy a mostrar porque estuve grabando. Y también fui al nuevo local de Dapop. Que si no conocen Dapop, es una marca de maquillaje nacional. Sí, que se vende en Once. Empezó comercializándose en algunos localcitos de Once. Y ahora tiene su propio local. Así que fui a conocerlo y les estuve haciendo también varios videitos. También para mostrarles la variedad de productos que tienen. Cómo están dispuestos en el local. Cómo para que chusmeen. Y también después les voy a contar un poquito cómo es ahora el tema de ir a comprar a Once. Con el tema de la pandemia en el medio. Y yo, tipo, tuve la suerte de poder ir antes de esta suba de casos zarpada que hay ahora. Así que fui un poco más tranquila. Pero bueno, ahora yo no iría, por ejemplo. Porque hay menos gente que antes, sí. Pero se junta bastante gente igual. Pero bueno, basta de chachara. Basta de hablar, hablar demasiado. Y les voy a ir mostrando las cositas que compré. Y nos vamos a estar probando también las cositas nuevas de Dapop, sí. Bueno, voy a empezar con el local donde compré las pestañas postizas. Y compré algunos insumos así, tipo, para pestañas y cejas. Este local estaba en La Real 269, sí. Y era un local que tenía un montonazo de cosas para pestañas, para uñas. Makeup a full, tipo, montonazo de makeup. Más que no, igual, mucha réplica de maquillaje. No había tanto de marcas tipo Tejarda, Dapop, Pink 21. No, había mucho, mucha réplica. Igual había también bastante de Pink 21. Que de hecho me tenté, tipo, un momento y dije, uy, compro más. Y después dije, ay, no, estoy gastando mucho el pedo. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Y yo compré varias cositas para cejas y pestañas. Compré estos, ¿cómo se llama? Estos como cepillitos. Que son para las cejas y las pestañas. Ahí se los abro. Me encanta el packaging, es super cute. Ven que son estos cepillitos así. Nada, estos son descartables. Están muy buenos para aplicar máscara de pestañas. En especial ahora con el tema de la pandemia. Igual siempre se tiene que hacer eso. Para no usar la misma varita de la pestaña, de la máscara de pestañas en todo el mundo. Usamos de estos cositos. Y también para peinar las cejas. Y para también acomodar las pestañas. A veces por ahí, tipo, por ahí pones pestañas postizas. Y por ahí no necesitas máscara también. Pero para acomodar, para peinar, etc. Y no estar usando como el mismo elemento en todo el mundo. Y estas traen, ¿cuántas eran? Creo que 10. Traen 12 de estos cositos. Y me salió 110 pesos. La verdad que estuvo bien. O sea, hay lugares que los venden más baratos, creo. Pero medio que yo, en realidad, fui directo como al local de Dapop. Y después me puse a buscar así pestañas postizas en algunos que está alrededor. Y encontré este y compré directamente todo ahí. Pero creo que hay lugares que hay más baratos también de esos cositos. Bueno, después también me compré esta pincita de pilar. Sí, que nada. Había como muchos elementos así de esta marca. Que se llama Eloise. Que creo que es de acá. No sé, porque acá dice tipo el profesional de enfermería. No sé qué onda. O sea, está más en China. Pero tal vez es una marca de acá. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, la compré porque está bastante económica. Esta me salió... No sé cuánto. Me parece que no me la cobraron. Porque no está acá tipo en el ticket. Así que creo que no me la cobraron. Pero bueno, no sé. Esta estaba alrededor de 100 pesos. Ciento y pico. No era cara. Es así, simplemente una pincita normal. De estas que tiene así como chanfleito acá abajo. Acá dice la marca, Eloise. Y nada, es una pincita súper, súper normal. Igual ya la estuve probando. Y medio que no agarra tan bien. Pero bueno, igual me sirve tipo para aplicar pestañas. Esas cosas. Yo las uso mucho para eso también. Así que no me viene mal. Tengo otra que sí tipo arranca súper bien. Así que siempre uso esa. Pero cuesta, viste, como conseguir algunas que arranquen bien el pelo. Me compré esta tijerita que me viene bárbaro para cuando hago perfilados de cejas. Para cortar el pelito. Y como es chiquita, es bastante cómoda. Y no estás tipo con una tijerota gigante en la cara de la persona. Y mismo también para mí misma es muy cómoda por la forma. Miren, ven que es como que termina así como redondeadito de ambos lados. Entonces claro, es como muy cómodo para apoyar sobre la frente. Y nada, corta fácil. La verdad es que corta súper bien. A veces con las tijeras es como que te da un toque de cosa este de que no corte bien. Porque más que nada sí es para las cejas. Porque de repente le arrancaste la ceja a la persona, ¿no? Pero la verdad es que corta súper bien. Y nada, dice que es la serie inoxidable. Espero que sí, no sé. Yo el otro día la limpié y no le pasó nada. Así que pareciera que sí es. Y ahí está, me salió 140, ¿sí? Así que yo supongo que la pincita de Pilar también estaba eso. Bueno, y después pestañitas postizas, ¿sí? Me compré dos de estas, tipo 4D, dice, se llaman. Y me las compré en el modelo 11. 4D 11 de la marca Giner. Men, men, Giner. Algo así es. Ni idea. Pero son muy lindas. El modelo es así como medio despeinadito. O sea, como que tiene muchos pelitos, muchas capitas. Así como una encima de la otra. Y quedan más como exageraditas estas. Después también compré dos de estas. Que una ya la usé, por eso tengo una sola. De la marca Dayangosu. Andas a ver qué significa o qué es. Pero bueno, esta me la compré en el modelo 15. Sí, es tipo 3D esta. O sea, que no es tan gordita como las otras. Pero la verdad es que es re, re linda. Y termina así como más larga al final. Que esas, tipo, para mí son las mejores. En especial para mi tipo de ojo. Porque es como que te enlonga el ojo. Como que te hace así como ojo de gata. Y me encantan. Son súper lindas y también se ven súper bien. Y bueno, yo ya usé un par de estas. Y súper bien. O sea, la bandita es bien flexible. No es súper gruesa. Queda re bien. Y después me compré un modelito de estas. Que estas son súper exageradas. Son las 5D. De la misma marca que estas 4D. Este es el modelo 28. Y estas son, tipo, súper exageradas. Son, tipo, para maquillaje. Así como, wow. No sé si llegan a ver que tienen, como, algunos pelitos más largos. Entonces, eso hace, como, ese efecto como ceña de muñeca. Y queda genial. Nunca me compré modelos así. Porque nunca conseguí así con este pelo tan natural. Así que la verdad es que estoy súper emocionada por usarlas. Y las re voy a aprovechar. Bueno. Y una cosita que les quería contar de este local. Es que tenía productos copia idéntica a la marca Dardinari. Que es una marca de skin care. Que si no la conocen es, tipo, súper conocida mundialmente. Porque es skin care de muy buena calidad. Pero bastante económico, sí. O sea, los serums, que son, tipo, una bomba. Están 5 dólares, algo por el estilo. O 7 dólares, algo así. Tipo, no es skin care súper caro. Pero tiene la calidad de skin care caro, sí. Y bueno, algo últimamente yo había visto en Facebook y eso. Que estaban hablando de que había como réplicas de repente de Dardinari. Yo decía, no puede ser. Y posta. O sea, había réplicas en este negocio a 500 pesos. Algo así. Pero que eran idénticas. O sea, el packaging era el mismo. Tipo, las etiquetas eran exactamente las mismas. Y la cajita donde vienen los productos era la misma. Con la misma información. O sea, vos lees la lista de ingredientes. Y es la lista de ingredientes del producto original. ¿Me entienden? O sea, es súper peligroso esto. Porque ni siquiera, realmente no sabes lo que tiene. Porque unos productos así, tipo, chinos. Vienen con una lista de ingredientes que es tipo propia. Supuestamente tiene eso, ¿no? O sea, no sé. Yo no me confiaría igual. Porque nadie lo chequea. Pero esto, tipo, tenía como la lista copiada y pegada de la marca original. O sea, por favor, no compren esas cosas. No. O sea, con tipo maquillaje, ponenle que lo acepto y ni siquiera. Pero skin care. Bueno, no, no, no. Skin care de once, no, por favor. Y bueno, ahora ya pasemos a lo que seguramente todos están esperando. Y es The Pop. ¿Sí? La verdad que el local está muy lindo. Es un local bastante amplio aparte. Y lo que me copó es que tienen todo como hacia los... Tienen como en los costados todas las cositas apoyadas. Y bastante separadas una de la otra. Como muy prolijo todo. Tienen todo en display con todos, todos los testers. Vieron que a veces antes, cuando The Pop se vendía como en otros locales, no tenían todos los testers, por lo general. Y nada, la verdad es que los chicos que atienden súper amables. Había un chico y una chica cuando fui yo. Y el chico, nada, al toque que me vio entrar, no había nadie en el local. Sí, estaba yo sola. Creo que había una persona terminando de comprar, tipo pagando. Y ya después me quedé yo sola. Y nada, o sea, básicamente como no se puede tocar nada, digamos. O sea, el público no puede tocar los testers para probar ni nada por el estilo. Pero ellos lo que hacen es probarte a vos, tipo las cosas con un hisopito. Ellos agarran el producto con hisopo, te prueban y el hisopo se tira y ya está. Así que eso me gustó porque es súper higiénico. Aunque sí, para probar algunos productos es medio complicado con un hisopo o... No sé, es complicado en general. O sea, hay cosas que no puedes darte cuenta de probarlo así. Sino que necesitas como el tester, probarlo vos. Pero bueno, nada. Yo en realidad iba porque necesitaba probar, tipo, sí o sí, los nuevos rubores en crema. Y me di cuenta cuando fui ahí que tienen dos rubores en crema nuevos. Uno es, tipo, así como en crema. Y el otro es, tipo, el Jelly Blush. Que vieron que ya tienen el Jelly Highlighter que yo, tipo, lo amo. Si no lo conocen, vayan a ver, les voy a dejar por acá arriba el video donde lo pruebo. Que es, tipo, nada, es divino ese producto. O sea, deja una iluminación. Es muy lindo producto. Entonces, cuando vi que había un Jelly Blush, dije, ya está. O sea, tengo que tener los dos. Aparte, la verdad que el packaging es súper lindo. Bueno, y después también otra cosa que me llamaba mucho la atención. Fueron unas paletas nuevas que había visto en su Instagram. Que eran, tipo, como las de Huda Beauty. Las más, tipo, nude de Huda Beauty. Y también unos nuevos labiales que eran, tipo, blush. Sí, o sea, ese tipo de labial que queda medio como con efecto velvet. Que no es tan pigmentado, sino como más lavadito. Que Colourpop tiene unos así que son bastante conocidos. Que no me acuerdo, creo que se llaman Powder. O algo así. Y MAC también tiene los Powder Kiss. Que son en barra, pero tienen como ese efecto. No sé, varias marcas de afuera lo tienen. Y acá como que no había ninguna marca que los tenga. Así que fue como así. Así que bueno. Me compré básicamente eso, sí. Les voy a ir mostrando cada cosita. Y, ah, una cosa también es que noté que le cambiaron el packaging a muchos otros productos. Tenían unas bases que yo creo que eran las mismas de siempre. Pero con otro packaging. Tenían también unos nuevos Contour Stick o entorno como en barra. Nuevos. Tenían, no sé, tenían muchas cosas nuevas. Va, algunas medio que se notaba como que era lo mismo, pero en packaging nuevo. También tenían varias cositas que ya eran como bastante viejitas. Que yo me acuerdo de verlas años anteriores. Que tenían en 2x1 y cosas por el estilo. Así que había promos. Lo que sí, los precios no son nada que era antes. Tipo antes una paleta de Adapop te salía 70 pesos. Literal. Y ahora ya, obviamente tuvieron que aumentar. Pero porque todo aumentó, o sea, era lógico. Y supongo también que con el tema de tener su local propio están... Me interrumpieron. Pero les decía que con el tema del nuevo local seguramente deben de tener más gastos. Y deben estar invirtiendo bastante más plata. Entonces, claro, los productos un poquito subieron de precio. Y una cosa que me encantó es que no me dieron la bolsita típica de once. Tipo bolsa negra de consorcio. Sino que me dieron los productos en una bolsita así, tipo, como de local normal, digamos. No de once. Y me pareció un detalle muy lindo. En especial por ser un local que sí, estando en once. Me parece muy lindo que, digamos, sea una marca que quiera apostar por una marca de maquillaje nacional bien linda. O sea, buena. De buena calidad. En aspectos generales. No solo la calidad del producto en sí. Y encima con tan buenos precios. Así que, bueno, nada. Basta de todo esto. Y les voy a ir mostrando todos los productitos. ¿Sí? Voy a empezar con el tema de las sombras. Así ya las probamos. Y después seguimos con el resto. Bueno, me compré esta paletita. ¿Sí? Que como verán es súper linda. Tiene el packaging todo transparente. Y como un efecto tipo mate. Y, bueno, las letras de el nombre de The Pop. Y el nombre de la paleta es Nude Palette. Así como en holográfico. Y atrás tiene un sticker con la información de la paleta. Esta es la 01. Y, bueno, acá tenemos los ingredientes. Y la información legal, digamos. Y, bueno, la abrimos. Y tenemos estos colores muy bellos. Había un par de paletas más de estas. La verdad es que me costó decidir. Pero me decidí por esta. Porque me encantaba este tono. Tipo, lo vi y dije, wow. O sea, necesito, lo necesito. Y este tono se repetía en otra de las paletas. Que también me gustó mucho. Pero esta me terminó convenciendo. Porque este otro también que me encantó. Que es como un duocromo rosa con dorado hermoso. También está en otra de las paletas. Y como que en esta también se repetía. Y dije, bueno, ya está. Tipo, tiene todo lo que me gusta. Y lo único que no me convenció tanto en esta. Son los colores mate. Siento que le falta un tono de transición. Que otra de las paletas tenía un tono tipo muy perfecto para transición. Pero bueno. Nada. La verdad que entre las tres fue la que más me convenció. Estuve un rato viéndolas. Tipo, yo creo que el chico que me atendió se quedó como. ¿Qué le pasa a esta? Porque les juro que estuve yendo y viniendo del local. El local es tipo como largo, ¿vieron? Entonces iba de una punta a la otra. Y iba y venía. Y después me quedé dos horas viendo las paletas estas. O sea, yo creo que el chico dijo, está loca. Ah, y encima después grabé tipo todo. También. O sea, aún dijo, ¿qué le pasa? O sea. Tremenda loca. Pero bueno. Nada. Me costó mucho decidirme. Y me terminé decidiendo por esta. Que la verdad es que se ve divina. Así que espero ahora hacer un buen look. Y vamos a pasar directo a eso. Voy a empezar con los ojos. Y me voy a poner un poquito de corrector como primer, digamos. Siempre uso este corrector como primer. Y me va súper bien. Así que nada. Como para darle también un... Una probadita de estas sombras como justa. Nada. O sea, de usar el mismo primer que uso siempre. Así nos damos cuenta realmente cómo funciona. Disculpen si en este video estoy como medio trabada. Y a la vez como muy charlatana. Hace mucho que no grabo. Realmente. Hace como dos o tres semanas que no grabo. Y estoy medio como rara. Ah. Una cosa que me di cuenta. Y que me sorprendió. Es que... Bueno. Si ya me conocen. Si ya ven mis videos. Ya saben que yo soy tipo fan total. Del gel de cejas de Apoop. Que tipo. Nada. Lo amo. Es... Me parece que es muy perfecto. Funciona súper bien. Es súper económico. Y... Y tiene como el color perfecto para mis... Mis cejas. Para el color de mi pelo. En especial. O sea. Para que macheen bien. Y... Y no estaba. Tipo. No había. Yo dije. Bueno. Yo fui. O sea. Ahora voy. Y me re estoqueo. Porque... No sé cuánto le quedará. Al mío. Tipo. Yo creo que ya le debe quedar poco. Porque hace bastante ya lo tengo abierto. Y... No. No tenían. No sé si lo dejaron de hacer. O justo no tenían. Pero me muero si lo dejaron de hacer. Bueno. Ahí les desarqueo un poquito más a mis ojos. Disculpen mis ojeras. O sea. Hoy estoy re ojerosa. Pero bueno. Porque así me ven mejor. ¿Sí? Lo que hago en los ojos. Y pueden apreciar mejor. Cómo se comportan todas las sombritas. La apuesta es que no tengo ni idea de qué hacerme. O sea. Es como que tengo ganas de usar todas las sombras. Aparte. Son todos colores que me encantan. Y no sé qué hacerme. Les juro. Voy a empezar igual. Con la sombra más oscura. Sí. Que sería esta de acá. Y la voy a aplicar como en toda la cuenca. Me parece que voy a hacerme como un semi cut crease. O un cut crease completo. No sé. Es que quiero que me entren en tipo la mayor cantidad de sombras posible. Ok. Es bastante polvosa. Tipo. Miren la cantidad de fallout que tiene ahí. Tipo. Fallout es como cuando vos haces así. Y como que se desgrana. Bueno. Eso. Esta. La verdad es que yo soy muy suave al agarrar todas las sombras. Porque. Nada. Porque es así. Y esta. Al toque es como que hizo fallout. Así que bueno. Una cosa que me olvidé de aclararles. Es que yo no me sellé. El primer digamos. O sea. El corrector que puse debajo. Porque nunca nunca lo sello. Para hacerme. Los maquillajes. Porque así es como que las sombras se agarran bien. Y fíjense que se agarran bien. Y también se difuminan bien. Así que la verdad que. Muy muy copado. Voy a agarrar ahora. Esta. Porque quiero usarla más que nada. Esta de acá. Para blendear este color que puse recién. Ok. Esta también hace bastante fallout. O sea. Fíjense que apenas la toco. Como que se desgrana. Así que son bastante bastante polvosas. Y voy a tratar de. Como de difuminar este color que acabo de poner con esa. Bueno. La verdad es que se difuminaron súper bien entre sí. Fíjense. Sorprendida estoy. Voy a agregar un poquito más del marrón oscuro. Para seguir haciendo profundidad. Creo que estas sombras sí o sí necesitan así como una prebase medio húmeda. Porque al ser tan secas. Sobre la piel. Es como que siento que no se agarrarían. Así que sí o sí usen un corrector. O primer. Yo uso la verdad siempre corrector y. Va súper bien. Bueno. Cambié de parecer. No voy a hacer un cut crease. Sino que voy a agregar un poco más acá. Del marrón este. Para hacer acá profundidad en la esquina. Voy a hacer un maquillaje más clásico. Pero voy a aplicarme. Esta sombrita de acá. Que me mata. O sea. Me mata. Este color me parece hermoso. Mal. La estoy agarrando acá con una lenguita de gato. Como que tiene una textura como húmeda. Miren es como. No sé si llegan a ver que es como que se. Como que se hace como un pocito cuando paso la brocha. Me parece que son sombras más pensadas por usar con el dedo. Porque la sombra como que no. Digo la brocha no la agarra tan bien. Igual ahí va. Oh y qué lindo. Ok. Está tipo. Tremendo color. Tipo. Mal. Me da mucha gracia la textura de esto. Es tipo. Bien como gel. Y se mueve. Tipo. Es como que se mueve en el pan. Esta sombra tipo. Está increíble. Para hacer tipo un halo. Tipo. Ponerla bien en el centro. Y que brille. Y que sea protagonista. Voy a arreglarla con el dedo. A ver si se aplica mejor. Sí. O sea. Es como que la toco así. Es como una sombra en crema. En realidad. En el dedo. Como que se derrite un toque. Estoy fascinada con el color. Bueno. Y ahora me voy a aplicar esta. La rosa. Esta. Dorada. Como en el tercio este. Que me queda sin nada. Le agarro con otra brochita. No, 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 no. O sea. ¿Alguien me puede explicar esta calidad de sombras? Da pop. Necesitamos una explicación. Porque esto está. Pero increíble. Estoy tipo enamorada. Estoy enamorada. Porque se puede hacer este efecto así como de ojo lustroso que se usa ahora. No, no, no. O sea. Es increíble. Me parece muy increíble la posta. O sea. Siento que estas sombras las voy a usar tipo demasiado. Y son demasiado económicas. Ah, no les dije cuánto me salió esta paleta. 385 me salió. O sea. Nada. Maybelline. Que tiene unas sombras horribles. Te cobra como dos lucas. Y esto. Miren lo que es. No, 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 no. Estoy lo mal. Bueno. Me emocioné. Aparte es tipo re sencillo el maquillaje que acabo de hacer. ¿Entienden? Es re sencillo y se ve tipo carísimo. Estoy muy feliz. Bueno. Me voy a aplicar. A ver. Bueno. Para iluminar un poquito acá lo que sería el arco de la ceja. Me voy a aplicar este color clarito que está acá en el medio. Que realmente es muy parecido a mi piel. Pero bueno. Te da ese efecto así como de un poquitín más clarito. Como de que se separa tipo el maquillaje de la ceja. Y ahora me voy a hacer rápido lo que sería el corrector. Tipo todo el rostro. Sí me voy a hacer tipo la base. Todo eso. Así ahora aplicamos más sombrita abajo. Sí. Tengo ganas de aplicar. No sé si. O sea. Me parece que tengo ganas de estos dos. Tipo de este marroncito y de este violeta. Me parece quedar increíble. Y de los rubores. Y bueno. Después ya finalicemos con el labial. Así que ya vuelvo. Bueno. Ya volví. Al final también me puse pesteñas postezas. Que me puse. Estas. De estas nuevas que compré. De este paquetito. Las. Las número 11. Son súper naturales. Pero mal. O sea. Es como que tienen. O sea. Son un poco más largas que mis pesteñas naturales. Obviamente. Pero me refiero a como que tienen como el mismo tamaño. A mis pesta. Tipo. A mi línea de pesteñas natural. Y eso hace que queden tipo súper mega naturales. Y las que son más. Tipo. Tienen como diferentes largos de pelito. ¿No? La pestaña. Y las más cortitas. Tienen más o menos el mismo largo que mi pesteña natural. Entonces. Como que se remezclan. Y la verdad que. Nada. Fascinada. Bueno. Me delineé un poquito abajo con negro. Y me hice así esta colita. Pequeñita. Con delineador líquido. Y no sé. La verdad que estoy tipo. Muy feliz con este look. No pensaba hacer tipo algo así. No pensé ni nada. En realidad. O sea. Fue como que. Hice lo que me salió en el momento. Y se parece bastante a un look que subí hace poco en Instagram. Si no me siguen por allá. Vayan a seguirme. Más o menos es como la misma onda. Y la verdad que estoy enamorada de este tipo de looks. Así como muy llenos de brillo y luz. Y pero los ojos sí como vienen marcados. No sé. Me encanta. Es medio así como make up brasilero. Super glam. Pero bueno. Basta. Tengo que dejar de hablar boludeces. Y tengo que seguir probando el maquillaje. Milky. Concéntrate. Bueno. Tengo estos dos productitos nuevos de Apop. Sí. Este es el cream blush. Que nada. Justamente es un blush. Un rubor. Un rubor cremoso. Que me encantó el color. Tenían varios otros colores. Tenían uno que se veía muy bien para contorno. Les voy a dejar por acá videitos. Que grabé. Tipo. Para que vean los tonos. La verdad que este tono me fascinó. Me parece súper natural. Súper lindo. Y dije. Bueno. Voy a probar este. Que es un tono bastante tranqui. Que se puede usar prácticamente con cualquier look. Y si me gusta mucho. Voy a buscar el resto. Por eso me compré este. Así que bueno. Lo voy a estar probando. Voy a ponerlo acá. Cuando lo probé en el local. Sí. Porque le pedí tipo. Al chico que me entendió que. A ver si lo podía probar. Y lo probé. Me pareció como que quedaba. Como muy. Como pegajosito. Como que no se secaba más. Le pregunté. A la chica de la caja. Porque. No. O sea. Como que el chico que me entendió. No sabía muy bien. De maquillaje. O sea. Como que no entendía mucho de maquillaje. Pero. Interpreté. Que la chica de la caja. Y. Ella me dijo que. Que quedaba así. Como brillosito siempre. Como que no se cava. Pero después. Lo probé nuevamente. En mi mano. Acá en casa. Y parecía. Como que no quedaba. Tan. Tan brilloso. O sea. Como que. Medio que secaba. Así que no sé. Vamos a descubrirlo ahora. Acá tengo mi brocha. Voy a agarrar. De acá. Directamente. De la mano. Es un color. Súper lindo. Fíjense. La textura es medio como. Me hace acordar como un gloss. Y voy a poner solo de este lado. Porque del otro lado. Quiero probar el otro. Esperemos que no queden muy diferentes. Porque los tonos son mega diferentes. Bueno. Y miren el brillo que da. O sea. Ven como que. Da brillito. Bueno. Y puse una barbaridad. Voy a descargar un poco acá. Me puse bastante. Pero no me molesta. Porque el color. Me queda tipo. Muy bien. Es como muy. Para mi tono de piel. Igual me parece que. Voy a tratar de. Blendear un poco mejor. Voy a agarrar acá. Mi brochita. De la base. Para tratar como. De difuminar un poquito. A ver como que queda. Mucho mejor. Y más natural. Y miren el brillo que da. O sea. Es como hidratante. Y no queda mate. Digamos. No es como los de Sophie Clay. Que. Si no vieron el de Sophie Clay. Me encanta. El rubor en crema de ellos. Es como. Tipo en gel. Y seca. O sea. Lo pones. Y seca. Y queda en su lugar. O sea. No se mueve. Ni nada. Vamos a ver que tal este. Si ahora. Lo dejo un rato. Y a ver si se seca o no. Y si no. Lo sellaremos. Y bueno. Por otro lado. Tengo el. Jelly. Blush. Que si no. Si no. Conocen nada de Dapop. O si nunca vieron. Ningún video. Niño de Dapop. O. Algún otro video. Me refiero a Dapop. Ellos ya tenían. El Jelly Highlighter. Que acá lo tengo. Que es básicamente. Como una magia. Llena de brillo. Hermosa. Miren ahí. Que ahora cuando fui al local. Vi que había nuevos tonos. Este que yo tengo. Es como una base. Como blanca. Y tiene como todos destellos. En rosa. Es increíble. Y este lo que tiene. Es que como que no seca. Si. Es como un. Con efecto mojado. Si. No seca nunca. Si le puedes poner arriba. Como otro iluminador. Y queda así como. Súper bomba. Y ahí si seca. Obviamente si se en polvo. El otro iluminador. Pero no seca. Entonces. Nada. Por eso me di mucha curiosidad. Este. Que es un rubor. Me pregunto si seca. Si no seca. O qué onda. Pero. El aspecto es muy similar. Bueno. Acá está. Tipo. Viene con su tapita. Que yo se la dejé para mostrarles. Ya me dio igual que se escapó el producto. Y se manchó todo. Pero bueno. Le voy a sacar acá la tapita. Para que vean. Y vean. Este es así como. Uff. Se ve como pegajoso. Pero bueno. Y el aspecto es muy similar. En plan. Como que tiene. Ese. El color de fondo. Digamos. Y arriba tiene como. No arriba. Pero me refiero. Como mezclado. Tiene como todos destellitos. Medio como. Plateaditos. Rosados. Supongo. El color es divino. Y miren. Es súper diferente. A este. Ven. Este es como. Mucho más profundo de color. Así que bueno. Voy a agarrar un poquito. Así con el dedo nomás. Ahí remonto me parece. Y. No voy a poner directo. Porque yo veo lío. Lo voy a poner acá a mi mano. Fíjense que son re diferentes. Lo voy a poner ahí. Y. Lo voy a tomar directamente. Con la brocha también. Así no. No me pongo demasiado. De un. Ok. Es ultra pigmentado. Pero mal. Y. No deja. No veo que deje tanto. Brillo. Creo. No sé. Por ahí como que. De este lado tengo el ring light. Y de este lado tengo el espejo. Por ahí no brilla tanto por eso. Pero. Por ahí es el mismo nivel de brillo. Y bueno. Queda. Fuerte. Así que. Voy a agarrar de nuevo mi. Brocha de la base. Y voy a tratar como de difuminar. Ok. Ahí como que va difuminando. Ah. Una cosa que noté acá de las sombras. Es que acá. Es como que no. No agarro bien. La sombra más oscura. Tipo al difuminar. Como que no se difuminó tan bien. Como en otras partes. A veces eso pasa. No es culpa de la sombra. Sino de. A veces de la piel. Como que la piel tiene partes más resequitas. Y por ello justo tenía ahí como un parche sequito. Y por eso quedó así. Rara la sombra. Como que no se agarró del todo. Pero. Pero bueno. No es por la sombra. Sino a veces por la piel mismo. Bueno. Ahí va. Que es súper súper bonita. Tipo. Demasiado. Los dos son súper rendidores. Ya vimos. Voy a tratar de. Corregirme un poquito más. Y lo que voy a hacer. Para que no me quede el color tan fuerte. Así. En ambos cachetitos. Es sellar con algún polvito compacto. Con color. Para que. Todo como que se mezcle un poquito más. Y no me quede tan tan fuerte. Igual. No sé cuál me gusta más. Me parece que este. Pero porque va más con mi tono de piel. Tipo. Miren. Este. Es muy lindo. Pero ya me queda como artificial. Digamos. Y. Fíjense que este. Que yo pensé que iba a quedar más brilloso. No queda tan brilloso. Este sí. No sé. Me gustan los dos creo. No sé. Debería. Tipo. Quiero como probar a ver cuánto dura. Y todo eso. Voy a sellarme con un polvito compacto. Y ya va luego. No. Ya me sellé. Literalmente estoy toda llena de rubor. Tipo. En las manos y todo. Así que si me ven rosa. Es por eso. Y algo que me hizo. Digamos. Notar. Después de sellar. Es que este lado. Que es de. El rubor en crema. Quedó mucho más luminoso. Que este lado. De el rubor. De el. Jelly. ¿Sí? Así que bueno. Nada. Como para que sepan. Y bueno. Yo me apliqué. El polvito este de boge. De la línea Resist. Ahí la verdad que quedó. Me parece lindo. Me parece una opción genial. Estos rubores en crema. Y todo eso. Para también generar looks. Sin base. ¿Sí? Con una piel más natural. Obviamente con base. Digamos. No se logra tanto. Esa piel natural. Pero. Me parece. Un lindo producto para eso. ¿Sí? Para looks. De piel natural. Después voy a hacerle. Seguramente alguna IGTV. O algún. Algunas historias. Usándolo. Otro día. Sí. Ambos rubores. Para que vayan viendo mejor. Como funcionan. En la piel. También sin base. Me encanta. Igual que con la base. Funcionaron súper bien ambos. Tipo. Ninguno de los dos levantó la base. O corrió la base. Ni nada por el estilo. Como que se asentaron súper bien. Así que. Nada. Eso era lo que más miedo me daba. De que levanten la base. O algo por el estilo. Y la verdad es que. Nada que ver. Bueno. Voy a ir con el último productito. Que es este nuevo. Labial líquido. De Dapop. Sí. Que es el blush lipstick. Que estos. Tienen como. Ese efecto. Así como. Medio como. Sedoso. Va tipo velvet. O sea tipo. Ay. No me sé de la prono en español. Bueno. No importa. Después se los pongo por acá. Y ya van a entender. Como un efecto. No tan. Rígido. En el labio. Sí. Supuestamente. Y me elegí este colorcito. Que me encantó. Había otros colores. También les voy a dejar por acá. En pantalla. Cuáles había. Pero este me parece tipo. Muy lindo. Y muy lindo. Para todos los días. También. Así que. Nada. Voy a aplicarlo. Al aplicarlo. Siento que se seca. Como. En el instante. Que le aplicás. Como que queda. Mate de una. No sé cómo explicarlo. Igual también puede ser. Porque yo tengo los labios. Bastante secos ahora. Casi no tomé agua hoy. Tipo. Estuve. Re colgada. Laburando. Y. No estuve tomando mucha agua. Ok. Es como que. Al aplicarlo. Ya queda como mate. Pero la textura. No es la de un labial mate. Cuando. Vieron que recién. Como que le pasé. A tipo. A todo el labio. A la varita. Y como que no se descascaró. Ni nada por el estilo. Y le siento como que. No se está secando sobre el labio. Sino como que. Está medio como hidratante. No sé cómo explicarlo. Ahora voy a aplicar. Tipo. Un poquito más. Sí. Definitivamente. No es un labial mate. O sea. Al menos no es un labial mate reseco. Queda súper. Súper. Se siente súper bien en los labios. Tipo. No me lo esperaba. Creo que es el primer labial de la pop. Que de posta me gusta. Además. Tipo líquido. Me refiero. Los que son en barra mate. Me gustan mucho. Pero. De los líquidos. Mucho. No me gustaron. Pero. Este. Tipo. Está muy bien. Siendo que este color. No sé si va mucho con este look. Sí va muy bien con el rubor. Tipo. Con este rubor. Queda súper bien el color. Con este no. Pero. Está súper lindo. Me gustaría que sea. Un toquecín más. Como se ve acá en el empaque. No sé si ven. Que es como que. Los labios quedan más. Más rosa. Y en el empaque. Se ve un poquito. Más duraznito. O color tipo. Más como piel. No sé. No sé cómo explicarlo. Se ve más tranquilo el tono. Pero no queda mal. Y no es un feo tono tampoco. No sé. Qué opinan ustedes. Ahora les voy a hacer tipo. Un close up. Para que vean. Todo el make up. Ok. O sea. Acaba de pasar algo muy raro. Tipo yo vi como que. Sobre el labio. Se me había hecho. Como una capita. No sé. Medio violácea. Digamos. No sé. Como rara. Y como que hice. Esto con el dedo. Y quedó. Como el color posta del labial. Y ahora siento que se está haciendo de nuevo. O sea capa. Tipo. Como que. Hago así. Y queda tipo. Súper lindo. Pero. Como que pasan los minutitos. Y se pone medio raro el labial. Ok. Esto es muy raro. Tipo posta. Nunca me había pasado con ningún labial esto. A ver. Como que hay que sacarle el exceso. Creo que ahí quedó como debería quedar. Digamos. Tipo. Como. Ese efecto tipo. Powder. Tipo. No sé si no. No sé si notan también que cambió el color del labial. Digamos. Es muy loco esto. No sé. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Igual siento que sigue cambiando el color. Tipo. Pero ahora es como que no tengo tanto labial puesto. Como que saqué como todo el excedente. Y queda como una capa muy fina del labial. Pero. No sé. Estoy tipo súper. Así como. What? Lo voy a seguir usando. Tipo. Y lo voy a ir contando solamente por historias. Vayan a seguirme a mi Instagram. Que ahí siempre les tiro como los updates. No sé. Para que vean que onda como sigue esto. Y voy a tratar de mantenerme el make up. Varias horas. Para ver si después les hago tipo. Más tarde un update de como aguanto el maquillaje. Y todo eso. En especial las sombras. Porque miren. Ya veo como que se les está haciendo como líneas. No sé si ven. Miren que les dije. Tenían como esa textura como. Como tipo como un gel. Son las sombras tipo brillosas. Bueno. Y como que se juntan en las líneas del párpado. Así que eso no me está gustando mucho. Siento que igual deben de estar buenas. Tipo para ponerlas. Y arriba poner sombra tipo normal. Tipo en polvo. Pero es un bajón que no se quede como en su lugar y no se sella. Igual ojo. Porque esta que puse acá abajo. Como que no se está corriendo. Y vieron que le hice así como este delineado. Como esta especie de delineado desde abajo. Y está ahí. O sea queda. Me fascina las sombras de violeta. Me encanta como queda así como un delineado. Conclusión final. Por las dudas. Por si no hago otro clip más tarde. Por si me da pie acá. Me gustó todo. Creo que es la primera vez que realmente tipo pruebo cosas de Gapok. Y me gusta todo. Siento que van como mejorando cada vez más. Espero que tipo que mejoren así también las fórmulas de sus bases. Sus correctores. Porque la verdad que eran bastante malos. Me gustaría por ahí probar la base nueva que vi en el local. Con el nuevo packaging. Tal vez. No sorprende. Tal vez es una base nueva y no es la misma de antes. Pero bueno. La última vez que la probé. Tipo. Yo probé como la primera base de Gapok. Y era un horror. Les he dejado video por acá arriba. Y después probé la siguiente versión. Que también fue lo mismo. Pero bueno. Ahora vi que cambiaron a otro en base. Así que tal vez. No sé. Tal vez no solo cambio de packaging. Sino también de base. La paleta me sorprendió muchísimo. Me parece increíble por la calidad. Tipo. La calidad que tiene. Por el precio. Increíble. Los rubores me parecen súper lindos. Tal vez no son tan prácticos. Para el día a día. Eso puede ser. En especial el Shelly. Es como medio un lío de usar. Este es un poquito más práctico. Me parece. Y el labial. Me sorprendió mucho. Así que bueno. Eso. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. Por favor. Ponganle me gusta. Suscríbanse al canal. Si no están suscriptos. Toquen la campanita. Si yo les aviso cada vez que subo un nuevo video. Y no mucho más. Espero verlos en el próximo video. Mua.